buenos días hoy voy a intentar bloguear es mi segundo día acá en los ángeles y bueno ayer no bloguee porque la verdad estuve toda la mañana que si estés haciendo las maletas y esas cosas y en la tarde solamente fui al automercado así que no había hecho nada pero hoy voy a salir bueno eso ya es medio día casi hoy voy a salir a almorzar con mi cuñada olvidé por completo que les estaba grabando pero fui a comer en casa de mi cuñada que me hizo una comida rica rica con salmón y arrocito estaba súper súper bueno y es española así que considero una comida que es bella bella y fuimos a ver como que donde es el curso donde voy a estar y ahorita vamos a pasar por la playa y después vamos a buscar a mi sobrina para llevarla al ballet así que ha sido como una tarde bien productiva no creo que el blog sea demasiado largo porque olvidé por completo grabarles pero ha sido chévere y yo o sea de verdad miren tengo blue jean y soy la única persona en todos los ángeles con blue jean porque está haciendo un calor horrible y yo pensé que iba a ser frío porque era otoño pero evidentemente no y me estoy sofocando pero es normal está bien estoy demasiado feliz como para preocuparme por el calor ahorita estoy en casa de mi cuñada que les dije que comí acá y en verdad volvimos porque fuimos cara a mi sobrina y ella está en camino para acá entonces no lo podemos buscar así que dio el abril es súper expresiva y tú tienes 14 verdad tiene 14 años obviamente es súper expresiva porque esa uno es súper expresiva no tanto por eso entonces bueno nada voy a estar aquí un rato verdad y después la voy a acompañar en el ballet creo voy a continuar el blog de ayer ahorita son las 4 de la tarde ya es tardísimo del día siguiente entonces ayer los abandoné y hoy bueno entonces creo que este primer blog va a ser como que de varios días acá en los ángeles estaba estuve todavía encerrada en la casa y estaba bastante aburrida la verdad ya porque bueno no tengo el carro que mi hermano me dijo que me lo prestaba pero todavía no he usado el carro porque me da un poco de miedo manejar acá la verdad entonces y no tenía llave para salir pero ya me dieron una llave entonces viene el sitio que encontré en lo más cercano que conseguí a la casa para venir caminando fueron 15 minutos y me compré un batido de fresa y cambur o banana la verdad está bueno pero está haciendo bastante calor o sea yo estoy en jean y bueno ahí voy más o menos hace calor pero en verdad esto es buenísimo porque yo no sé si les conté me sacaron una cordal el jueves antes de venirme hoy es miércoles o sea fue hace seis días entonces para que se me vaya bajando más la hinchazón y eso fue a este lado entonces esto es buenísimo para eso quería algo así como frío y refrescante está perfecto así que nada voy a caminar como que las cuadras que me faltan y ya les aviso cuando ya que no hay nadie en las calles es impresionante de hecho de venir como que me dio un poco de miedo porque me sentía no sé como que como los carros además se paran en cada stop me sentía como amenazada pero bueno y supongo que ya me iré acostumbrando y dejaré un poco la paranoia de caracas hola buenos días hoy es jueves creo que si este primer blog va a ser como un resumen de todo lo que va a ser esta semana porque no ha sido como muy constante grabando disculpe los ruidos de fondo están remodelando la casa enfrente y de hecho creo que se me va a complicar bastante grabar vídeos vamos a ver cómo hago me preocupó un poco pero bueno quería decirles que hoy tengo bastante bastante que hacer pero no sé por qué tengo que buscar monedas y no sé dónde sacar monedas acá tendría que ir como una tienda y cambiar y las tiendas me quedan súper lejos entonces no sé por qué tengo que buscar monedas para montarme en un autobús para ir a la playa a ver dónde queda una tienda específica a la que tengo que llevar unas cosas mañana porque me da como miedo manejar acá entonces prefiero montarme en el autobús y ya y también tengo que montarme en autobús a ver dónde queda el lugar como que el instituto donde voy a ver las clases de inglés tengo que hacer eso y no creo que me chance de hacer las dos cosas entonces voy a ver porque qué puedo hacer y si me los llevo conmigo si voy a la playa seguro les muestro porque la verdad es súper súper lindo el pibet acá de donde me estoy quedando súper bonito no puede salir porque resulta que el autobús cambió la ruta como que hay una hora a la que la ruta que iba a agarrar deja de funcionar que eran 23 minutos hasta la playa y ahora hay la ruta dura una hora o sea porque sube después baja y es una hora 40 minutos hasta no una hora 20 minutos de la playa pero igual o sea no tiene sentido pero eso me voy caminando entonces creo que va a esperar mañana en la mañana que es cuando tengo que estar allá como que como tengo una reunión con una persona para para ir pero es un poco arriesgado pero bueno voy a intentarlo hoy en la tarde y si no bueno no sé igual te voy a almorzar en unos food trucks con mi hermano y mi cuñado que tienen como que ahora almuerzo así que nada eso es lo que va a estar haciendo ahorita y mientras tanto estoy aquí como que arreglando varias cosas como que mis perfiles de mi currículum y ese tipo de cosas porque bueno hay que tener eso al día bueno sigue el ruido de fondo de verdad lo siento pero ustedes les pregunté por snapchat si queréis ver como mini room tour y muy poquitas personas me lo dijeron por snapchat pero otras me lo han dejado en mensajes de instagram así que se los voy a mostrar por acá antes quería decirles que ayer me llegó un comentario del room tour que hice en caracas de mi cuarto en caracas y alguien me puso como que la verdad no me gusta para nada tu cuarto es demasiado feo y yo como como la gente deja este tipo de comentario de verdad eso no me ofende para nada porque a mí a la que le tiene que gustar su cuarto sea es mi cuarto y a mí me gusta y eso está bien y esto lo estaba mostrando porque me lo habían pedido pero una persona me dejó este comentario y yo digo como la gente puede dejar este tipo de comentario o sea me haría pena decirlos a alguien pero bueno este es el cuarto en el que me estoy quedando y tengo una ventana super cool acá tengo como que los libros que me traje agendas y ese tipo de cosas mi computadora mi cámara este vaso no es mío pero está ahí y acá tengo como que mi ropa y algunas otras cosillas que no son mías porque me dan como un espacio pero es más que suficiente de hecho me sobra espacio tengo una mesa de noche esta es la cama acá tengo un pequeño desastre tengo esto que son que sí unos perfumes que me traje y esta caja que ya la vieron también en el youtube de caracas sólo que ahora tengo más cositas esto no lo pueden ver mucho porque es para un vídeo es una ropa que perdón por atravesar el dedo es una ropa que mi hermana me dio que está sacando entonces como que estaba revisando y acá tengo el cable del cargador una lámpara obviamente todo esto como es como que es todo mi hermana es todo parte de la decoración de la casa de mi hermana y bueno eso es no hay mucho que mostrarles acá tengo las cosas de la cámara y acá tengo monedas de venezuela y unos lentes y ese tipo de cosas y acá se me olvidó mostrarles me encanta que me hayan dejado este escritorio la verdad demasiado lindos y demasiado panas mi cuñado mi hermana entonces aquí puedo poner como algunas cosas y tengo como una cartuchera con cosas de manualidades que me traje igual que acá y tengo esto que es para conectar varias cosas en la computadora y estas se me las regalaron cuando me fui a mi trabajo mi jefa demasiado bella y si eso es todo me gusta esta ventana para grabar no sé qué opinan ustedes no sé si ya vaya a haber grabado un vídeo cuando ustedes vean esto pero esta ventana que tengo o sea aquí enfrente me gusta muchísimo la luz que da y a lo mejor como que este puede ser el fondo no sé todavía no estoy muy segura de qué voy a hacer con los vídeos y con los fondos y con el ruido pero vamos a ver creo que esta luz me gusta bastante creo que es la mejor luz de la casa porque no es totalmente directa y da como súper bonito vamos a ver vamos a ver miren ya estoy acá en lo que les dije que venir a almorzar con mi cuñada con mi hermana en los food trucks y vamos a ver qué voy a almorzar pero esto es demasiado divertido porque es súper gringo miren qué divertido miren me voy a comer acá estos se llaman como que poquis y es como pescado crudo pero como ensalada con arroz vamos a ver no sé qué tal me da un poco de miedo pero a lo mejor está bueno ya les contaré qué tal está esto ahora estoy caminando caminando hacia el curso para hacer como lo que les dije creo que les dije ya la ruta hasta el lugar donde es en el autobús porque obviamente no todos los días voy a tener carro y me van a manejar así que nada voy a practicar ahorita pero hace un sol o sea son las 2 de la tarde pero quiero llegar aquí antes de las 5 para acompañar a mi hermana a una cosa que tiene que hacer y oh my god si vieran o sea allá adelante viene una subida enorme y tengo que pasar esa subida así que deseenme suerte honestamente no sé qué hacer porque en esta ciudad como que no hay pedatones entonces en las avenidas grandes como esta no hay un paso pedatonal y no sé si puedo cruzar o no no hay semáforos los carros vienen como a toda velocidad entonces voy a ver qué hago porque a lo mejor me devuelvo estoy como caminando es un semáforo a ver si hay un semáforo hay paso pedatonal si no me devuelvo a la casa e intento mañana le pregunto a mi hermana donde puede cruzar una persona que camina porque ah mira ahí va el camión donde comí este porque no sé qué hacer porque siento aquí todo es como tan la gente es como tan mmm que no veo nadie caminando y no sé si puedo cruzar en cualquier sitio no sé fue una misión total y absolutamente fallida no entendieron de cruzar la calle no hay paso pedatonal no estoy en nada clara entonces bueno me estoy volviendo la casa porque además me está molestando bastante el cachete con lo de la cordal bueno ya hice lo que tenía que hacer aquí en manhattan beach son las 9 de la mañana miren esa vista por dios o sea eso es el mar qué bello qué bello este ya hice lo que tenía que hacer que era entregar unos chocolates a una señora súper simpática la señora y ya que si no me van a aplastar súper súper simpática y ahorita voy tengo 2 horas a las 9 a las 11 y pico me vienen a buscar así que tengo un par de horitas para caminar por acá por la playa el clima está súper chévere hace sol pero pueden ser como 24 grados así que está perfecto yo sigo en blue jean porque no tengo otra cosa pero wow si demasiado estoy feliz me encanta estar acá me encanta me encanta miren esto por dios qué bello y ahorita todavía son las 9 y media pero estaba hablando con juan diego un rato y ahorita ya me voy a poner a caminar creo que hubiera un starbucks que está aquí arriba como presentarme y quedarme en la sombra y ya en la sombra Bueno, estuve como una hora y media en Starbucks, ahorita estoy como caminando otra vez por acá Igual ya creo que me caminé como que toda la parte de tiendas y eso, que es lo caminable Y bueno, no todo, pero una gran parte Entonces mientras me vine a buscar, porque me vine a buscar a las 11, pero bueno, se retrasaron un poquito Y me van a ir a buscar más tarde Pero la verdad es que, wow, el clima hoy está increíble porque hace como brisa fresca Pero hay sol, es perfecto, de verdad el clima acá es lo máximo Y estoy súper bien, menos mal que no me vienen a hinchadas porque creo que me hubiese dado un poco de frío Pero, sí Miren esta cosa que fancy, o sea, no tiene sentido Es como un mini centro comercial dentro de Rodeo Drive Entonces, sí, es súper extraño Vamos a comprar Vamos en Rodeo Drive Somos demasiado glamurosos Si hay algo que me gusta de esto es que te atienden como una princesa, o sea, como que en Estados Unidos en general Pues estoy acostumbrada al servicio de Caracas, que no, siempre es el mejor Hay gente muy amable, pero en general, no Y estos sí que me atienden como, wow, si es para la princesa, es increíble Y estamos comiendo en Rodeo Drive, pero un lugar de sándwiches O sea, no, nada demasiado fancy, porque aquí todo es muy caro Bueno, no es Rodeo Drive, es como tres cuadras más acá Así que obviamente es un lugar como más normal, pero está bien bien bonito La verdad es que esta semana he estado hecha un desastre con los videos Pero obviamente fue mi primera semana acá Así que como ya vieron, va a ser un súper vlog larguísimo como de toda la semana Disculpen si es demasiado largo Ya a partir de la semana que viene debería organizarme un poco mejor con esto Y poderles hacer como los vlogs de un solo día Y en días que haya algo más o menos interesante Hoy en la mañana fui a la playa Después almorzamos aquí en la casa Y ahorita vamos a ir al automercado a hacer algunas compras de la semana que mi hermana necesita Así que no va a ser demasiado interesante Creo que me voy a despedir de una vez por el vlog de esta semana Ya hoy es domingo Así que sí, como vieron, hice un resumencito en el vlog de lo que fue toda mi semana Espero que lo hayan disfrutado Y que me hayan acompañado un poquito esta semana acá en Los Ángeles Y bueno, eso es todo Nos vemos en el próximo vlog ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.